Mi hermano, ¿de qué te sirve tener sexo con varias mujeres, si a la hora de dormir estás solo? ¿De qué te sirve tener varias y subirlas a tu auto, si cuando se malogre, no vas a tener quien camine a tu lado? Un hombre no necesita muchas mujeres, sino una, una quien lo complemente. Si tienes una así a tu lado, dale valor, ámala. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque quien te abra las piernas, hay muchas. Pero para luchar, y sufrí contigo, solo una, y esa es quien te ama, la mujer que está contigo cuando no tienes nada. Es la que se merece estar contigo cuando lo tengas todo. Valorala, ámala, quírala bastante.